La Biblia de la Ciencia Soy Beatriz Tichy Malén, nací en la comunidad de Los Toldos. Todos los desafíos a mí me seducen. Tengo un espíritu joven y los jóvenes me acompañan, me impulsan. Una de las obras que presentamos salió de acá mismo. Nosotros tenemos un cuerpo de obra que es el análisis de datos. Hicimos una pequeña obra donde se sacaba una foto a un tag dibujado por Pum Pum y una vez reconocido ese tag puede entrar una aplicación que es para mixear audios y videos. Hoy hay muchas aplicaciones de marca conocidas que están empezando a usar ese tipo de técnicas. Eso es lo bueno que tiene un Media Lab o las artes experimentales, que se vinculan bastante con el mercado tecnológico porque siguen los mismos caminos. El tema es a veces adelantarse al mercado para generar una solución. Lo que más me interesa a mí es el pincel, el plumín, la tinta. Como que soy muy defensor en el art y tan que la frente al campo. Bueno, el punto es que todos son máquinas. Un bombo es una máquina, un cascabel es una máquina y lo que yo tengo también es una máquina. Los hombres desarrollamos instrumentos físicos como inercia de la voz y de la música que está dentro del cuerpo para que resuene en esos instrumentos. Los instrumentos Esta propuesta de Art Emotion, de venir a trabajar con el canto de la gente de la tierra, pero también conviviendo con otros sonidos, con otras músicas, con otras creaciones, con esa impronta inmediata que da la juventud, me pareció un desafío estupendo. Siempre la idea de participar con otros artistas y hacer trabajos en conjunto me pareció interesante. El Art Emotion me parece una experiencia muy enriquecedora, siento que se aprende muchísimo viendo lo que hacen los demás y por ahí haciendo cosas en conjunto, me parece que está muy bueno. Dibujar es dibujo siempre, no sé, por ejemplo, en la primaria me mandaban hacer la tapa de la revista escolar. Creo que hay como ramas del cerebro que se desarrollan más y bueno, el dibujar, para mí, por eso no lo tomo como decisión, sino como que es algo natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Con Render y SOF lo que estuvimos más o menos probando es un programa que ellos están diseñando que funciona con el sonido del vinilo que yo muevo. Ellos toman la señal del sistema que yo utilizo y lo llevan a video. Por lo tanto cuando yo muevo el disco para adelante y para atrás reacciona el video de ellos para adelante y para atrás. También estuvieron probando un sistema de movimiento de sonido para adelante y para atrás a base de radares. Que uno pone la mano sobre arriba del radar, si lo pone para arriba lo aleja, el tema acelera. Si uno lo pone para abajo el tema retrocede. Lo que ustedes vieron del scratch en el aire fue salir una charla con Rolex. Yo en mi vida lo hice hecho y no lo considero una obra creativa tampoco. Lo considero un trabajo de experimentación muy grosso, en serio. Porque no hubiese tenido la posibilidad de conocer a un tipo como él antes que me pueda explicar lo que yo necesitaba saber para poder hacerlo. Gracias por ver el video. A veces convivimos en un espacio territorial, pero no significa que seamos o que practiquemos las mismas cosas. Podemos ser personas de diferentes culturas y este es el hecho. Yo soy gente de la tierra. El sonido de ganar el freak se puede definir como una mezcla de varios estilos. Predomina el drama en base y el jungle. Pero acompañados con una computadora y que también dispara sonidos e interactuamos con la compu. Esto es una experiencia única. A nosotros nos sirve como grupo la cuestión de poder trasladarnos a otro lugar y convivir, interactuar con el resto de la gente también. Yo toco un vinilo, pero que envía la señal a una computadora y la música se reproduce desde la computadora. ¡Suscríbete al canal!